El Festival Internacional de las Artes Escénicas de Vigo celebrará su decimoquinta edición del 9 al 15 de este mes. Durante esos siete días nuestra ciudad acogerá distintos espectáculos de danza, teatro y cine que prometen hacer las delicias de los amantes de las artes escénicas. Y es que ALT15 contará con la presencia de artistas y compañías llegados de distintos puntos de la península e incluso de México, Francia y Alemania. El festival comenzará el lunes 9 con la proyección en el Auditorio del Concello de Vigo The Five Days It Dance en colaboración con el Cine Club Lumière. En los siguientes días los espectáculos se trasladarán también a otros espacios como la Casa das Artes, el Conservatorio Superior de Música del Auditorio Martín Kodax, el Marco y la Calle del Príncipe. Las entradas cuestan 5 euros por función y se pondrán a la venta en cada uno de los espacios en los que se celebrará el espectáculo media hora antes del comienzo. Los interesados en conocer con más detalle la programación de este Festival Internacional de las Artes Escénicas pueden hacerlo a través de la web vigocultura.org. El carácter multidimensional que tiene ALT, que es algo que yo quería recalcar, no cabe duda que le da un matiz original y de una concepción totalmente original a lo que es este festival. En este festival están todas prácticamente, no solamente las artes escénicas, sino pues artes ligadas al mundo de la imagen o incluso al mundo expositivo. Pocos festivales hay que realmente con esta trayectoria y con esta calidad que reúnan este ambiente poliédrico y enriquecedor.